Pues buenos días a todos. El día de hoy les voy a platicar un poquito de cómo simplificar el desarrollo de aplicaciones usando tecnologías Cloud Native. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos preparada una agenda en donde vamos a explicar tres puntos. El primero es cómo es el desarrollo de aplicaciones hoy. El segundo es cómo se desarrollan aplicaciones modernas. Y el tercero es 10 principios de diseño que tiene Oracle para mostrarles a ustedes para desarrollar aplicaciones modernas. En los últimos años, el desarrollo de aplicaciones ha cambiado drásticamente. Y tanto así que ahora necesitamos aprender un montón de cosas y tener un montón de cosas en mente para poder desarrollar una aplicación de forma efectiva. Cosas como nuevas técnicas de desarrollo, nuevos frameworks, nuevos modelos económicos. Y además tenemos que aprender cosas como DevOps y muchas otras tecnologías que antes pues simplemente era agarrar un bloc de notas y desarrollar una aplicación. Y todo esto, todos estos, todas estas adiciones a las técnicas de development han ocasionado que se reduzca el tiempo de desarrollo de los developers. Realmente hay cosas como que pasamos haciendo configuraciones gran parte del tiempo o a lo mejor pasamos haciendo investigación gran parte del tiempo, pero ciertamente se ha reducido mucho nuestro tiempo de codificación. Y bueno, hay ciertos requerimientos para desarrollar una aplicación moderna. Entre ellos están cumplir con los requerimientos de seguridad, cumplir con los requerimientos de disponibilidad de las aplicaciones, alta disponibilidad, cumplir con los requerimientos de escalabilidad de las aplicaciones y cumplir con los requerimientos de rendimiento, que las aplicaciones sean muy rápidas, que los usuarios no noten esa pesadez en nuestras aplicaciones. Y además que podamos monitorear el estado de las aplicaciones paso a paso. Es decir, tenemos nuestra aplicación y que nosotros podamos diagnosticar errores aún cuando esos errores sean transparentes para los usuarios, para que nosotros podamos corregir esos errores en el lado de development para nuestro próximo release. Además, las aplicaciones tienen que ser resilientes, es decir, tienen que poder recuperarse de forma rápida y tienen que ser de bajo costo. Y este ha sido un tema muy en boga con, junto con el desarrollo de las tecnologías de cloud, especialmente cuando cloud nos ha permitido reducir nuestros costos de forma dramática y pasamos de tener un data center en nuestras propias instalaciones a tener los data centers en las instalaciones de un tercero que se encarga de la administración. Además, nuestras aplicaciones deben ser portables, es decir, deben funcionar en una gama de plataformas para que nuestros usuarios no tengan ningún problema utilizándolas. ¿Cómo se construye una app moderna? Hoy en día tenemos una gama inmensa de elecciones que hacer. Múltiples tecnologías, múltiples aplicaciones, etcétera, etcétera. Y lo que queremos hacer nosotros es simplificar estas elecciones que tenemos que hacer para que sea mucho más sencillo para ustedes. Lo que les vamos a proporcionar hoy es una guía un poco opinionada de lo que Oracle cree que es la toma de decisiones para hacer una aplicación moderna. ¿Cuáles son los beneficios para los developers? Básicamente la habilidad de construir aplicaciones de tal forma que sean nativamente orientadas a cloud y que sean aplicaciones que cumplen con todos esos requerimientos que les acabo de mencionar en la pirámide que veíamos anteriormente. Además los beneficios para el negocio es que con este set de principios vamos a optimizar los costos a incrementar la agilidad de nuestras aplicaciones asegurar la continuidad del negocio y también vamos a cumplir con los requerimientos del negocio. entre estos principios les voy a mencionar algunos pero vamos a ver todos básicamente lo que tenemos es utilizar frameworks que nos permiten desarrollar aplicaciones que sean ligeras tenemos automatización tanto del desarrollo como del despliegue de nuestras aplicaciones y además tenemos una bastante importante la eliminación de los puntos de falla únicos en nuestras aplicaciones y esto qué significa este último es bastante importante porque cuando hablamos de aplicaciones de cloud estamos haciendo aplicaciones que pueden escalar de tal forma que cuando falla cierta instancia de nuestra aplicación podemos levantar alguna otra y dejar que esa instancia que estaba teniendo problemas sea recuperable o sea que pueda terminar de fallar digamos y lanzar una instancia en otra entonces vamos a ver un poquito los 10 principios el primero es utilizar frameworks que sean ligeros y que sean maduros y con esto qué queremos decir queremos decir que pues los frameworks tienen que ser tienen que seguir ciertos principios tienen que tener cierta ligereza en su en cómo desarrollamos nuestras aplicaciones y también tenemos que tomar en cuenta que el framework no lo es todo el framework es una herramienta para nosotros desarrolladores y nosotros tenemos esa responsabilidad sobre desarrollar las aplicaciones sobre el framework de una forma adecuada y que cumpla con nuestras necesidades porque siempre hay ese esa pequeña creencia de el framework nos va a dar absolutamente todo lo que necesitamos y eso no es siempre cierto para este caso hay algunas recomendaciones que podemos hacer la primera de ellas es el framework micronaut y micronaut es un framework ligero que está diseñado para funcionar en aplicaciones de cloud de forma nativa y qué quiere decir que funcione en aplicaciones cloud de forma nativa lo que quiero decir es simplemente que tenemos cosas como funcionalidades de monitoreo funcionalidades un poco más de seguridad contra ciertos ataques recurrentes en términos de aplicaciones y también tenemos pues ese logging and tracing que nos permite a nosotros como desarrolladores estar monitoreando la aplicación y a partir de ese monitoreo de la aplicación poder mejorar ciertos features o ciertas funcionalidades que hacen nuestra aplicación más robusta también tenemos Helidon Helidon es otro framework y este framework tiene la particularidad de que nos permite migrar aplicaciones que son Java Enterprise Edition de forma fácil además pues tenemos Java Java es un lenguaje bastante maduro tiene muchísimos años en el mercado y pues se ha demostrado que es un lenguaje sobre el que podemos desarrollar aplicaciones muy muy estables muy escalables y muy mantenibles en años recientes también tenemos a GrowVM GrowVM es una tecnología que nos permite correr máquinas virtuales sobre Java de aplicaciones tanto Java como no Java es decir podemos correr cosas como Python podemos correr cosas como JavaScript etcétera etcétera y es una una un framework o una aplicación bastante interesante porque es parte importante también de las iniciativas de Oracle Database ya que Oracle Database en su versión 21 en adelante tiene contemplado un módulo que se llama el Multilingual Engine y el Multilingual Engine no es más que una implementación que nos permite ejecutar diversos lenguajes en la base de datos no solamente SQL PLSQL o Java sino JavaScript Python o cualquier otro lenguaje el principio dos es construir las aplicaciones que se comuniquen sobre APIs y esta esta este principio en particular es también importante porque como desarrolladores tenemos que estar conscientes de que nuestras aplicaciones no porque hagamos una aplicación en Windows todos nuestros usuarios van a usar Windows sino que también van a va a haber usuarios que usen otro tipo de sistemas operativos no porque desarrollemos nuestras aplicaciones para desktop en el caso de web todos nuestros usuarios van a usar computadoras de escritorio y no porque desarrollemos nuestra aplicación para mobile todos nuestros usuarios van a usar mobile hay usuarios que van a tener ciertas preferencias entre una plataforma y otra y nuestras aplicaciones si queremos que sobrevivan al mercado de hoy tenemos que contemplar que corran en diversas plataformas ya sea mobile ya sea desktop ya sea inclusive de forma offline y aunado a esto también el hecho de que nuestras aplicaciones funcionen sobre APIs nos permite descentralizar el backend antes antes había aplicaciones que estaban muy ligadas con diferentes tecnologías digamos comunicar nuestras aplicaciones mediante un framework particular de backend con un framework particular de frontend y eso hace que nuestras aplicaciones sean muy difíciles de correr en otras plataformas porque no es nada sencillo separar esa funcionalidad cuando nosotros desarrollamos aplicaciones basadas en APIs lo que estamos haciendo es básicamente decir tengo un backend que va a servir a cualquier frontend que yo necesite sea un frontend en una plataforma desktop sea un frontend en una plataforma de browser en una plataforma web o en cualquier otra en cualquier otro tipo de plataforma digamos mobile sugerencias de Oracle al respecto existe una un set de herramientas llamado Swagger o también lo pueden encontrar como OpenAPI y este set de herramientas nos permite visualizar nuestro diseño de APIs en tiempo real y nos nos permite jugar con nuestros APIs y además permite que nosotros podamos documentar nuestras APIs no solo para nuestro propio uso sino también para el uso de nuestros customers nuestros consumidores la otra cosa que recomendamos es el OCI API Gateway que es una plataforma que utiliza estándares y tiene cierto nivel de servicio para que nosotros podamos deployar nuestras aplicaciones además principio número tres tenemos empacar nuestras aplicaciones en forma de containers en qué nos beneficia empacar nuestras aplicaciones en forma de containers una de las razones para utilizar containers es que los containers simplifican el deployment es decir si yo tengo mi developer A y mi developer B en el momento en que yo tenga que pasar digamos mi stack a mi developer C yo lo que voy a terminar haciendo es que mi developer C quizá cuando instale ciertas dependencias de mis aplicaciones a lo mejor las versiones cambian o a lo mejor ciertas pequeñas cosas de la aplicación no van a funcionar como funcionan con ambos developers developer A y developer B sin embargo cuando nosotros creamos un container que tiene todas nuestras dependencias y tiene todo nuestro stack y hacemos que ese container lo utilicen todos nuestros developers hacemos que las tecnologías y las dependencias sean instaladas de forma consistente y esto es mucho muy beneficioso para todos tanto para developers como para los usuarios porque no va a existir el típico la típica frase de pues en mi máquina funciona sino que al funcionar en un container va a funcionar en todos los ambientes en los que se haga deployment de ese container sea que el container corra en nuestros servidores de producción sea que el container corra en nuestros servidores de development o en cualquier otro lugar y pues es una forma estándar de desplegar aplicaciones recomendaciones tecnológicas para este principio el OCI Registry que es una plataforma que nos permite subir nuestras imágenes de Docker u otros contenedores a una plataforma centralizada donde ya sea que nuestros desarrolladores o nuestros usuarios puedan descargar esos contenedores y correrlos en su propia plataforma además tenemos el container engine de OCI que nos va a permitir orquestar cierto número de contenedores para servir nuestras aplicaciones y esto viene muy aunado con el principio de agilidad que es una vez que tanto agilidad como manejo de errores porque lo que nos permite Kubernetes o el container engine es administrar nuestros contenedores y hacer que el servicio siempre esté en línea antes teníamos cosas como load balancing sobre servidores físicos ahora tenemos tecnologías que nos ayudan a levantar máquinas sobre sobre esos servidores que nos ayudan a mantener la confiabilidad del servicio y nos ayudan a mantener nuestros service agreements con nuestros clientes principios principios número cuatro y este es uno de los más importantes que mencionaba hace rato que es automatizar tanto la construcción de nuestras aplicaciones el testing y el despliegue y esto es muy importante porque podemos como desarrolladores pasar horas debulgando un problema de testing o un problema de instalación o de un problema de build y el hecho de tenerlos automatizados nos garantiza que vamos a poder utilizar ese tiempo que no estamos invirtiendo en build testing y deployment vamos a poderlo invertir en desarrollo tal cual de nuestras aplicaciones y eso es muy importante porque nos da cierta flexibilidad y también nos garantiza que la las instalaciones y el deploying va a ser consistente en todos los ambientes que nosotros despleguemos la aplicación otra de las cosas que facilita este tipo de automatizaciones es que va a hacer que tengamos menos recuerdos de soporte tengamos una velocidad mucho mayor en términos de despliegue e instalaciones y esto también lo podemos ver nosotros como clientes de cloud lo podemos ver cuando con un par de clics nosotros podemos levantar una máquina y tener un ambiente con las herramientas que nosotros necesitamos para desarrollar en cuestión de minutos y todo esto no es no es vía que alguien esté recibiendo los requests en el formulario que llenamos y esté levantando las máquinas sino que automáticamente todos los sistemas de los proveedores de cloud van a actuar en consecuencia con nuestras peticiones y van a levantar esos ambientes que nosotros estamos requiriendo o inclusive van a escalarlos en términos de CPU en términos de memoria etc etc recomendaciones de tecnología tenemos también el OCI Artifact Registry que es una plataforma donde nosotros vamos a poder subir nuestro build y nuestros usuarios o nuestras herramientas de automatización van a poder descargar esos builds y hacer el deployment también tenemos el OCI DevOps para llevar el registro de las actividades de deployment y también esta es una herramienta que nos permite hacer rollback es decir nos permite regresar a la versión anterior si es que algo falló en la versión actual y esto es muy importante cuando estamos sirviendo bastantes usuarios en nuestras aplicaciones hay muchas veces que tenemos que hacer el rollout es decir tenemos que hacer el lanzamiento de una nueva versión de forma paulatina lanzándolo primero a usuarios pequeños y yendo a usuarios más grandes posteriormente y esto también nos permite resolver los errores de forma rápida es decir fallar rápido actuar rápido en consecuencia además tenemos también el resource manager service que automatiza la creación de servidores OCI bajo demanda de forma fácil principio número cinco utilizar servicios totalmente automatizados es decir que alguien más se encargue de administrarlos por nosotros para que reduzcamos la complejidad de nuestras aplicaciones y esto es va de la mano también con usar frameworks que ya están probados solo que esto lo tenemos en otro nivel por ejemplo vamos a desarrollar nosotros nuestras propias herramientas para llevar a cabo el desarrollo de nuestras aplicaciones o hay herramientas que ya existen que están probadas y que son usadas por miles de usuarios que podemos aprovechar nosotros para el desarrollo de nuestras aplicaciones y en este punto tenemos recomendaciones como Oracle Database Actions esta es una herramienta que nos permite realizar consultas en SQL nos permite ejecutar procesos en PLSQL en la nube y en el último año se han desarrollado algunos features que nos permiten desarrollar APIs en cuestión de minutos usando únicamente consultas SQL además tenemos tecnologías como Oracle Application Express que es una plataforma low code es decir casi no necesitamos código para construir una aplicación y esta plataforma nos va a permitir llevar al mercado mucho más rápido nuestras aplicaciones porque la única cosa en la que nosotros nos tenemos que enfocar es en nuestra lógica de negocio y en nuestro modelo es decir en nuestra base de datos también tenemos tecnologías como Oracle Cloud Functions y esto nos va a permitir escribir código de tal forma que ese código se ejecute no de manera constante en un server sino que bajo demanda en distintos servidores y que sea consistente la ejecución de esa función en distintos lugares y que pueda ser escalable de nuevo tenemos el container engine que es algo que ya está desarrollado y que podemos utilizar y aprovechar para el desarrollo de nuestras aplicaciones por supuesto que tenemos el Oracle Autonomous Database es una base de datos demasiado versátil en la que podemos poner nuestros workloads de transacciones diarias de transaction processing de data warehousing también y también podemos tener workloads muy específicos tipo JSON por ejemplo que son bases de datos no relacionales que pueden que pueden funcionar encima de la base de datos de Oracle y además Oracle nos va a proveer funcionalidades relacionales además tenemos cloud storage y cloud streaming principio seis mantener la aplicación stateless es decir el estado de la aplicación tenemos que conservar un estado mínimo de la aplicación y hacer que nuestra aplicación no requiera de un estado del lado del server y esto es para facilitar el desarrollo de la aplicación como tal porque como developers no tenemos que mantener un estado y hacer que ese estado sea consistente con lo que tenemos en la base de datos y además facilitamos también el soporte en diversas plataformas y esto va muy de la mano con el desarrollo de nuestras aplicaciones en formato de APIs porque el hecho de que nuestras APIs REST sean por defecto stateless también hace que nosotros desarrollemos la aplicación de esa forma y pues por supuesto eso trae como consecuencia un mejor soporte para diversas aplicaciones e incluso extensible a otras plataformas y aquí de nuevo tenemos como recomendaciones el Autonomous Database en donde podemos almacenar diversos no solo datos sino también artefactos que es nosotros hacemos el build de nuestras aplicaciones y ponemos esos artefactos en nuestra Oracle Database y además tenemos el Object Storage y ese Object Storage nos va a permitir poner cosas como assets binarios etcétera etcétera en nuestras aplicaciones en la Cloud para que sea más fácil hacer el deployment y muchísimo más rápido hacer el deployment dentro de Cloud principio número 7 utilizar bases de datos convergentes para que puedan soportar un montón de features sobre los datos de nuestras aplicaciones ¿qué es una base de datos convergente? una base de datos convergente es básicamente una base de datos que nos ayuda a recibir ciertos inputs de nuestra parte ya sea en forma de distintos workloads como lo acabamos de mencionar ya sea transaction processing ya sea data warehousing ya sea workloads de tipo no SQL y que la base de datos nos pueda dar el soporte para hacer que nuestros datos sean lo más útiles posibles para distintas aplicaciones por ejemplo puedo tener mi frontend utilizando el Oracle Autonomous Database en forma de NoSQL y mis usuarios digamos mis frontends van a utilizar NoSQL para hacer la submisión de los datos pero en el momento en el que yo quiero hacer el manejo de datos para el análisis digamos en forma de data warehouse la Oracle DataBase me va a permitir hacer el análisis de forma relacional dado un modelo no relacional y eso es una característica que muy pocas dosis de datos tienen o que si bien aunque no tengan esa característica las dosis de datos es muy complicado implementarla nosotros mismos entonces podemos aprovechar las tecnologías que nos proporciona la Oracle DataBase para llevar a cabo este tipo de tareas principio número ocho instrumentar nuestra aplicación de principio a fin para que sea monitoreable y en este principio va de la mano con lo que veíamos hace un momento de tener capacidad de monitoreo para hacer nuestras aplicaciones más robustas muchas veces en el pasado cuando tenemos aplicaciones de tipo monolítico quizá construimos las aplicaciones para que funcionen pero no para que sean monitoreables y ese es un un problema porque en el momento en que nuestras aplicaciones fallan si nosotros no tenemos capacidad de monitorearlas no tenemos certeza de cuál es el error que están causando y lo que terminamos haciendo es que terminamos teniendo sesiones de debugging con nuestros clientes y pues eso conlleva tiempo conlleva recursos y por supuesto conlleva costos cuando cuando hacemos nuestras aplicaciones monitoreables lo que logramos es que nosotros tenemos un mejor conocimiento de qué features están usando cómo se están usando quién las está usando qué partes de nuestra aplicación están teniendo errores y cuando nosotros tenemos hay dos cosas tracing que es trazar la trazabilidad de nuestra aplicación que es cuando nosotros tenemos un una forma precisa de determinar cuáles son las causas de error de nuestras aplicaciones y otra cosa es el logging que es tenemos información precisa sobre nuestra aplicación principio número 9 eliminar los puntos de falla de nuestras aplicaciones y esto pues es no tener un solo punto de falla y Oracle Cloud nos ayuda con esto mediante el Oracle Autonomous Database con Data Guard que nos permite tener una instancia de reserva para que nosotros podamos utilizarla en caso de algún fallo también tenemos Storage que está replicado en varios no solo en varias instancias sino en varias regiones para tener esa resiliencia de la aplicación y bueno también tenemos tecnología de recuperación de desastres y el principio número 10 es implementar aplicaciones que sean que tengan un approach defensivo para la seguridad de la aplicación y esto es tenemos que protegernos de un montón de amenazas que hay afuera y tenemos que hacerlo de forma nativa es decir nuestra aplicación debe estar consciente de todos los casos de falla que podamos tener y la arquitectura de nuestra aplicación también tiene que reflejar este tipo de cosas algunas tecnologías que nos ayudan es el BCN Network Security Groups que es aislar las redes lo más posible de tal forma que penetrar nuestra aplicación sea muy muy difícil tenemos los Security Zones y tenemos también Cloud Guard entre otras tecnologías y bueno aquí tenemos un mapa de las recomendaciones que hemos estado haciendo frameworks tecnologías de DevOps tecnologías para desarrollo de la aplicación tecnologías de seguridad y tecnologías de observabilidad como lo son manejo de logs manejo de traces de nuestra aplicación monitoreo etcétera etcétera como aplicación de referencia tenemos una aplicación que facilita las consultas entre doctores y pacientes de forma remota que automatiza el tracking de todos los outcomes de esas consultas que además tiene notificaciones tanto para los pacientes como para los doctores y tenemos también tracking de la salud de nuestros pacientes a través de las diferentes consultas y el tracking que se hace de parte de los doctores además en este sistema podemos hacer trazas sobre los datos de los pacientes y podemos tener un nivel estadístico a nivel más general digamos de grupos de pacientes o de ciudades etcétera 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 y finalmente tenemos patrones de arquitectura comunes y esos patrones de arquitectura comunes son diseños que sean tanto web como mobile que soporten en ambas arquitecturas en ambas plataformas arquitectura de mensajes es decir que nuestra aplicación pueda funcionar enviando mensajes a nuestro servidor recibiendo mensajes y que tenga toda una plataforma de comunicación detrás que nos ayude la otra cosa es tener aplicaciones que sean orientadas a eventos es decir eventos como notificaciones en vivo eventos como fallas que nos reporte a nosotros como developers eventos como por ejemplo que la aplicación esté que el usuario esté offline y que la aplicación nos notifique automáticamente de ese tipo de eventos y también que nuestro backend reaccione a ese tipo de eventos en el caso de devops veíamos que tenemos gubernantes por ejemplo podemos tener una arquitectura de contenedores en donde el contenedor va a notificar que no está en un estado saludable y la misma orquestación de nuestras aplicaciones va a lanzar un contenedor nuevo para poder soportar la carga de la aplicación tenemos también workloads de tipo inteligencia artificial y de machine learning aplicaciones que son extensiones de software como servicio es decir nuestra aplicación es una extensión o una una ayuda para otras aplicaciones de software como servicio tenemos aplicaciones que son low code que nos van a ayudar a tener una mejor respuesta de nosotros developers hacia nuestros clientes un menor tiempo de desarrollo y vamos a poder tener a nuestros clientes más contentos con nuestro desarrollo y el último patrón de arquitectura es que sean aplicaciones centradas en datos toda la arquitectura de nuestra aplicación está basada en nuestros datos y también al mismo tiempo nuestra aplicación al ejecutarse genera datos para que nosotros podamos monitorearlos y obtener información que nos sea útil para un futuro desarrollo de nuestra aplicación con esto terminamos esta charla si tienen alguna pregunta son totalmente bienvenidas super muchas gracias Miguel por tu presentación y por todo el tiempo que nos dedicaste el día de hoy tenemos más de 140 personas conectadas si quieren hacer alguna pregunta en los últimos dos minutos para Miguel más que bienvenidos y aprovechamos para recordarles que por participar en este developer day tenemos acceso a 500 dólares de crédito durante 30 días y no tendremos necesidad de tarjeta de crédito lo deben activar el día de hoy para que tengan estos créditos si no lo pueden activar pero solo deberían tener 300 y dólares y necesitan una tarjeta de crédito simplemente para validación bueno vamos a ver tenemos ahí Gloria Alicia Ochoa Miguel dice que le encantó que muchas gracias Miguel estuvo muy claro todos los los principios que nos compartiste el día de hoy entonces bueno Miguel muchas gracias